En el vídeo de hoy, mi primer unboxing del canal y primeras sensaciones, el pedazo de Conox Apex Pro 2 edición Kilian Jornet. ¡Venga que no te puedes perder el vídeo! ¡Vamooos! ¡Oh! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi primer unboxing, no sé yo, a ver qué tal sale, pedazo de unboxing y como veis aquí, digo pedazo porque aquí tenemos el nuevo Conox Apex Pro 2 Kilian Jornet edición. ¡Oh! La verdad que, qué maravilla, venga, sin más líos, ¡empezamos! Como ya sabéis, una colaboración espectacular, la verdad que Coro se ha conseguido asociarse aquí a Kilian, a Normal y han traído una cosa chula chula, mirad, aquí como veis, dos correntes. Correas, como dicen ellos, dos mejor que una. Tenemos la clásica de silicona en blanco y negro y tenemos la correa de nylon, la verdad que yo personalmente tenía unas ganas de probar una correa de nylon en plan deportiva. Yo no lo, la verdad que no lo he probado nunca, sí que lo he probado en otras cosas, con el Apple Watch sí y la verdad que me encanta. A ver qué tal con el tema de sudor, del agua y todo esto. Vamos a abrir el reloj. Bueno, pues aquí le tenéis. La verdad que muy bien de tamaño, 1,3 pulgadas de esfera. El cristal es de zafiro y, bueno, cosa que lo hace súper resistente al tema de golpes, relladuras, etc, etc. La verdad que es súper, súper, súper guapo, ¿eh? Como dicen ellos, ¿no? Los colores de la montaña, ¿eh? Dicen que al final es un homenaje a las montañas nevadas de Noruega y al valle donde vive Kilian, combinando el negro y el blanco, pues bueno, por detallitos, ¿no? Que hacen pues que esta edición sea tan especial y tan chula. Joder, es que no es pa' menos, ¿eh? Es que además, es que no estamos hablando de cualquier corredor, estamos hablando de Kilian, joder. Bueno, vamos a seguir haciendo, abriendo un poquito la caja, ¿no? Vamos a apartar un poquito aquí el reloj. Vamos a apartar un poquito aquí el reloj. Bueno, y como no, no podría ser de otra manera. Aquí tenemos, detallito, una gorra de la marca deportiva de Kilian. Una gorra, pues tiene pinta, yo no la he probado, pero vamos, ya sabéis los que me conocéis que uso mucho el tema gorras, los caps, así que tiene una pinta de ser una gorra muy, muy, muy fina, muy transpirable, ligera, bueno, ligera es que no pesa nada, la probaremos y os diré qué tal. Seguimos, pues nada, ya lo que viene, pues tema de, me imagino que será, estas cosas de las instrucciones y todo esto, plantillas y cosas así, y, lógicamente, aquí tenéis el cable de carga. He cogido un pesuco, con lo que peso la comida en casa, ya que estamos, ya por curiosidad, ya esto no lo he hecho, por curiosidad, pero quiero saber el que reloj que tenía, el Garmis Fenix 5. Taramos. 86 gramos, con la correa que yo tenía de silicona. Y ahora, vamos a poner el coros. Madre mía, 53 gramos. Bueno, y al final, como colofón, que ya lo sabéis todos, que al final, pues han salido 5.000 unidades en todo el mundo, pues una edición súper limitada. De estos 5.000 relojes de coros de la edición Killian, a ver, van a seleccionar a 25 personas, bueno, va a haber que registrarse, pues en la aplicación, en la aplicación, no sé si es la aplicación de coros Strine Hub o algo así, una aplicación de coros, va a haber que registrarse, meter cuál es el modelo de coros y no sé en qué se van a basar, si va a ser por sorteo o lo que van a hacer, que bueno, que al final 25 personas van a ser premiadas y van a ser entrenadas por Killian. La verdad que, mirad, a mí, en la vida, en la vida me ha tocado nada. La verdad que las típicas cestas de Navidad que echas todos los años, que echas en el bar donde tomas el café, que echas en la tienda Johnny y en otro sitio más, que tienes por ahí cuatro números, jamás en la vida me ha tocado nada. No creo que me toque esto, porque es de 5.000 personas, 25, pues calculo que no me va a tocar, pero, joder, sí me toca, sí me toca, cruzamos los dedos. Y nos entrena Killian, bueno, la verdad que os lo voy a enseñar todo, veríais, vamos, haría vídeos de los entrenamientos que manda, de cómo lo manda, de que al final queda igual que te entrele Killian que no, que al final el que flete es flete, ¿no? Pero bueno, la cosa de que te entrena Killian es que él, es que me lo pienso y es que me pongo nervioso, si es que no sé ni qué deciros, pero vamos, joder, sería la hostia. Y al final más, basta que te entrele Killian para que lo hagas, además, más a cuchillo, más a saco, te lo tomes más en serio, te motives muchísimo más. Bueno, y además, ya te digo, os haría partícipes a todos vosotros porque os lo mostraría todo, así que al final también vosotros disfrutaríais un poco de toda esta aventura, ¿no? Pero bueno, esto ya es adelantar muchos acontecimientos y nada, joder, ya lo digo. Mi primer unboxing seguro que ha sido un poco chapucero, no lo sé. La verdad que igual me tenía que haber papá un poco porque, bueno, yo me he puesto aquí, ya os enseñaré, ya os enseñaré la de cómo me he montado aquí en casa el chiringuito para que lo podáis ver un poco. He hecho una foto, si la queréis ver en el próximo vídeo os pongo un poco la foto de cómo he grabado, pero vamos, la verdad que es un poco cómico, ¿eh? Ya digo, la setup que me he montado aquí en casa. Espero que os haya gustado este mini unboxing y nada, ahora lo que toca, le configuramos y salimos a entrenar con él. ¡Gracias! 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 medim mi aumentar b还有 no No bueno, conocer un poco Lo que vamos a hacer es un poco lo que acabáis de ver, el unboxing y vamos a hacer un poco las primeras impresiones A ver qué tal las primeras impresiones con el reloj, tengo que decir que ya he hecho dos entrenamientos con él Adelantaros que de momento, los pocos días que he salido con él, muy contento Y hoy voy a probar una cosa nueva, que lo que he hecho ha sido meter mi plan de entrenamiento a la aplicación de Coros Entonces os lo pondré por aquí, por aquí os iré poniendo unos pantallazos de mi teléfono móvil Como veis estáis viendo un poco el menú de la aplicación Y si os fijáis, vais a mi plan de entrenamiento, le pegamos Y en el plan de entrenamiento le damos aquí, que lo he titulado entrenamientos de Juan Carlos Y veis aquí que tenemos tres semanas Bueno, pues en esas tres semanas, hoy, como veis, día 7 Miramos el entrenamiento que me toca, que le he metido Y pone pues carga montaña, vamos a hacer un calentamiento de media hora Y luego lo que vamos a hacer son, vamos a meter dos series Dos series de 8 minutos, sin pasarnos de las 177 pulsaciones Aunque bueno, en mi caso lo veo un tanto difícil Pero bueno, a ver cómo funciona el reloj, a ver si el reloj me avisa si me pasó de esas pulsaciones Y luego vamos a meter un descanso de 10 minutos Esto lo vamos a hacer dos veces Y después para finalizar unos 24 minutos Es decir, que vamos a meter un entrenamiento de montaña de una horita y media aproximadamente Ya digo, porque bueno, luego no sé si se me va a ir un poquito más Y no, pero bueno, más o menos es lo que toca Me he quitado el reloj, lo he puesto aquí en el coche, a ver si lo veis Le pegamos Y veis que pone el plan de entrenamiento Damos el plan de entrenamiento Esta son, me muestra de dos semanas en dos semanas Porque lógicamente en la esfera no entra más Y hoy en el día 7 le pegamos Y como veis, me viene el entrenamiento Que ahora cuando me lo ponga la muñeca le dará el estar Y empezaremos el entrenamiento que he metido Luego, al final, os mostraré un poquito Cual ha sido el resumen del entrenamiento Y durante el entrenamiento intentaré grabar un poco para que lo veáis también Y para que os hagáis una idea del tamaño Una de las cosas que más sorprendió el reloj Es que me lo esperaba más pequeño Me lo esperaba que no iba a ser tan grande Pero comparándole con el que yo tenía Con el Fenix 5, mirad Que yo siempre estuve contento De tamaño Son prácticamente iguales No sé si lo estáis viendo Son prácticamente iguales Os diría que es que el Garmin tiene como más marco Es más fino El del Coros Pero vamos, que de tamaño, ya digo yo Que le damos el aprobado, me ha gustado Me cambio, que vengo aquí todavía con chándal y todo Hemos venido al Polínigo Y nos tiramos para arriba Para el monte Bueno, pues Pues sabéis eso de que siempre se me olvida algo, pues hoy también, hoy tocaron a los guantes, hoy entrenamos en guantes y es una pena porque hace fresco y yo, a mí me gusta siempre el color guantucos, pero bueno, venga, habrá que empezar el entrenamiento, ponernos a entrenar, cerramos el coche y nos ponemos enseguida a lío, venga, vamos. Empezamos, le damos al botón, plan de entrenamiento, le damos y le vamos a dar al play y le damos a empezar, sin señal GPS, midiendo pulso, espere para empezar, la verdad que muy bien, no sé si lo estaréis viendo, de verdad, ojalá que sí y bueno, pues ya lo trago todo. Le damos a empezar y mirad, calentamiento, 30 minutos, ya va la marcha atrás, a 65 pulsaciones, 68, bueno, la señal GPS es que la ha trabado, en cuestión de nada, de segundos, de 4 segundos, muy rápido. Esto respecto al reloj que yo tenía, pues se nota, se nota por su modelo, pues eso, reciente, el otro ya tenía 5 o 6 años y este, pues es nuevo, nada que ver. Bueno, mientras hablo me van subiendo pulsaciones, 128 pulsaciones, pero bueno, calentamiento. Yo ya sabéis, como os he dicho en otros vídeos, las pulsaciones me suelen ir bastante arriba, eh. Bueno, venga, dentro de 28 minutos y 30 segundos, comenzamos la primera serie. Esto me va a gustar, eh, esto a mí del plan de entrenamiento y los entrenos y tal, es que estoy, estoy, vamos. Como un niño con playeras nuevas o con zapatos nuevos o como se diga. Bueno, a medida que vayamos avanzando y luego empecemos la serie, conectamos y os lo muestro a ver como, como lo, pues como lo indica el reloj. Venga, vamos. Bueno, como se notan cuando el día anterior se descansa. Hoy tengo las piernas que quieren, que me piden jarana, eh. Pero mira, cosa buena de meter los entrenamientos al reloj. Que bueno, que esto lógicamente no solo coros. Garmin, Sunto, Polar, todos los relojes. Al final, en muchos, yo por lo menos en el Garmin, se podía meter también en entrenamientos. De una manera un poco más complicada, se tardaba más. En el coros está más actualizado, es más intuitivo. Por lo menos, siempre, ojo, eh, hablando de la versión que yo tenía, eh, del Fenix 5. Y en un repecho que acabo de subir ahora, me ha dicho el reloj, eh, quieto, me he puesto a 154 pulsaciones y me ha dicho, baja, frena amigo, jeje, que te pasas el calentamiento a la serie echando hostias, te adelantas. Entonces, pues bueno, una de las cosas buenas que tiene el meterlos en trenos, eh, al reloj. Las imágenes que habéis visto antes, estando en casa, he eliminado mucho, mucho, mucho. Porque al final, ya hay reviews del Apex, del coros, ¿no? Entonces es repetir un poco, y yo creo que ya está un poco en internet, el internet ya está todo saturado. Y digo, mirad, unboxing, primeras impresiones, quito todo lo que grabe en la cocina, o gran parte, y nos vamos al monte con él. Que es donde quiero deciros, y probarle. Así que venga, me callo para no subirme mucho de las pulsaciones. Y seguir con el calentamiento. Venga, va. Hombre, amigo. Somos amigos, hombre. Bueno, y no os olvidéis, eh. El jueves, por la tarde-noche, subiré un vídeo diciendo quién ha sido el ganador del dorsal y su respectiva camisa de 8 de la carrera de la tercera edición del Trail Montedobra. Así que, si no has visto, ya has andado un poco despistado en el vídeo anterior, todavía puedes participar. Acuérdate que solo había que suscribirse al canal, dejar un comentario y darle al like. Y el jueves, sorteaco. Venga, seguimos. En un minuto, se acaba el calentamiento. Y empezamos la primera serie de 8 minutos y yendo por la zona en la que estoy ahora, me va a tocar la subida de los pinares hacia la campa. Así que, serie en subida. Venga, 25 segundos. Corto conexión. Me preparo, cojo aire. Y le damos goma. Primera serie hecha. Y 10 minutos de recuperación ahora, ¿vale? Bueno. Aumentamos. Al final, por nuevo que sea, no está libre de si queréis precisión a subir pulsaciones. Cinta en el pecho. La verdad que lo digo porque, bueno, yo creo que ya uno ya se conoce cuando va alto y me las ha marcado por debajo de cómo realmente iba. Entonces, no se habría deciros si he ido por encima de las 177 pulsaciones, pero bueno, más o menos yo creo que por ahí estaba y el raro me marcaba a 160 y 160, me bajaba a 150 y pico. Entonces, ya os digo que estaba seguro, seguro por encima. Al final, ya sabéis, si queréis máxima precisión cuando vayáis arriba de pulsaciones, cintita, ¿eh? En el pecho. A ver qué tal con la segunda. A ver. Bueno, segunda serie terminada y un poco más sube-baja, más bien tirando a llanete. Mil kilómetros 3,45 y segundo a 4,0, poco. y así que muy bien. Se me ha parado aquí. Ya había empezado a subir la subida a gerrapil, pero el reloj ha dicho quieto, quieto, te toca recuperación. ¡Joder! Si no, pues eso, lo típico, hasta arriba de fogonazo. Así que, venga, recuperamos, cogemos aire, cuando me bajen las pulsaciones empiezo a hacer un torte un poco ligero. Venga, como ya sabéis, para los que os guste escuchar música, podéis, con el coros. Lo que pasa es que yo eso no creo que lo de uso, porque yo soy el típico que cuando está metido en el monte, o aunque no sea en el monte, en asfalto, prefiero escuchar lo que me rodea, eh. Tanto como si escucho cabras y ya me pongo en modo alerta por si hago un perro, como si voy por asfalto y me pinta alguien, me saluda alguien, lo que sea. Prefiero coser un poco de lo que me rodea. No digo que no me gusta escuchar música, de hecho, me motiva la hostia la música. Pero para correr por la calle prefiero no llevar nada. A modo batería aguanta mucho, este es el tercer entrenamiento, he metido un entrenamiento de dos horas y media y otro parecido, casi tres horas, más el de hoy. Cuando encendí el teléfono, perdón, el reloj, no llegaba al 80%, creo que era un 79, un 78 y todavía me queda bastante batería. Luego os confirmo cuánto. Vamos, los que estéis buscando reloj para ultra, perfecto. Bueno, temas de GPS, por supuesto, el reloj tiene GPS, mapas, para meter tracks. Todavía no lo he probado. Lo probaré porque quiero ir a conocer el recorrido de la ultra que vamos a hacer en el mes de mayo para conocerlo bien, a ver qué tal funciona y os lo enseñaré. Venga, ahora sí que sí. Venga, nos tiramos para abajo, último repechuco y a ver, a ver, que me voy a pasar del tiempo del entrenamiento y no sé si el reloj cuando diga cero se va a parar o va a seguir registrándome tiempo. Espero que no se pare o nos saldremos de dudas en un rato. Venga, seguimos. Mira, me paro, acabo el entrenamiento y veis que pone un minuto treinta segundos, veinte segundos te dará la opción o de terminar el entrenamiento o de reanudarlo, de seguir con él. Así que, bien, puntito a favor, eh. Me gusta, me gusta eso. Si es que lo han pensado todos, joder. Bueno, por lo dicho, en un cuarto de hora estamos en el coche. ¿Os acordáis que os comentaba el otro día que en el próximo vídeo os enseñaba la setup que me monté en casa? Venga, que os pongo la imagen. de cómo lo grabé. Así que, espero que no me deis mucha caña con el unboxing y que seáis benevolentes, eh. Que joder, la verdad que entre que eso y que nunca lo había hecho y queráis o no, pues ya sois unos cuantos y pita un poco de respeto a la historia. Así que, venga, lo dicho, os pongo foto y nos vemos en el coche. ¡Vamos! Bueno, entrenamiento hecho. Paramos aquí el reloj, a ver, desbloqueamos. Bueno, pues haciéndome a él, la verdad que estoy encantado, eh. De momento, a ver, ya sabéis, cuando uno esté en algo siempre, siempre, normalmente uno suele estar muy contento. Califique su esfuerzo. Eh, duro, moderado, suave, muy suave. Eh, duro no, tampoco, pues no sé, pondré suave, no sé. Digo suave, porque, como veis, me encuentro fenomenal, Esto se nota ya de descanso, eh. La verdad que hoy, como dije antes, las piernas me pedían jarana, me pedían movimiento, chispa, y ha sido todo lo contrario, quitando dos series, dos series de ocho minutos, por cierto, dos series que, que tampoco han sido sin ir a tope. Entonces, mirad, el resumen del entrenamiento, bueno, siempre os lo pongo por la estrada, pero, para que veáis un poco como lo dice el reloj, vale, eh, 17 kilómetros, 200, eh, 120 metros, una hora 43, y a 6.02 de, de ritmo, como veis, pues, a ver, pues bien, no es un ritmo fuerte, eh, muy contento, no me doy las piernas, me encuentro, me encuentro bien, con ganas, noto, que oye, que vamos, que con esto de la dieta, que vamos un poco, me noto más ligero de un poco de aquí, de aquí, no hay tanto rebote, no me aprieta tanto la membrana Scott, así que bien, eso al final es buena cosa, a ver que nos dice la báscula el mes que viene, pero, pero vamos, marcaremos menos, seguro, eh, tema de reloj, bueno, deciros que, que además de chulo y bonito, es decir, que la pulsera es una pasada, me imagino que las marcas en los próximos relojes, a medida que vayan sacando, vayan incorporando estas, estas, estas correas de nylon, porque es que, eh, se ajusta a la perfección, a la muñeca de cada uno, eh, a la fuerza intensidad que quieras apretarlo tú, tengo que decir también, que el reloj se nota, es que el reloj ni se nota, quiero decir, el reloj al final son 50 gramos, 53, 54 gramos, el Garmin con la pulsera de silicona, eh, yo si lo notaba, notabas que llevabas algo en el, en el brazo, aquí, se nota menos, es una sensación rara, igual es porque pasas de uno a otro, y no lo notas tanto, pero tengo que decir, que en ese sentido, muy bien, muy bien cuando le cargas, quiero decir, eh, cuando te coge la señal del GPS, lo hace, al momento, eh, y nada, os iré comentando, pues más cosas en futuros vídeos, lo que os he dicho antes, espero que seáis un poco benevolentes conmigo, pues mi primer unboxing, mi primera, eh, mi primer vídeo un poco hablando de algo, cuando digo de algo, me refiero, pues eso, tipo, pues material, reloj, y estas historias, al final, eh, pues para mí esto es un hobby, no soy un profesional de ello, entonces, espero que lo haya hecho mejor, de la mejor manera posible, sin haberos aburrido demasiado, eh, me apetecía un poco hablaros de ellos, haciendo un entrenamiento por el monte, no estar ahí, en casa enseñando el reloj, porque seguramente os aburriría, en, eh, os aburriría nada, en cuestión de segundos, así que digo, mira, seguro que se entretiene a la peña, más por el monte, así que, nada, eh, nos vemos en próximos vídeos, oye, que muchísimas gracias, si habéis llegado hasta aquí, os espero, espero, que os haya gustado el vídeo, y nos vemos, en el siguiente, acordaros, que el siguiente vídeo, damos el nombre del ganador, ganadora, del sorteo del trail, Montedobra, venga, vamos, ooooh, losing time, I'm fading fast, I just wanna make it,